Vivir tanto tiempo Muy solo, muy triste, añorando imploro Tu cariño santo que ayer conocí Mi estrellita buena, mi amor tan sincero Espero impaciente que vuelvas a mí Y otra vez muy juntos nuestros corazones Cantarán al viento la dicha de amar No importa mi vida, vino de adorada Yo sé que algún día, no en tiempos lejanos Te volveré a ver, volveré a besar tus labios divinos Tu boca airete, feliz como ayer me hablará de amor Y así nuestras vidas, unidas por siempre Y así eternamente, vivirán muy juntas Y en el nido hermoso, no habrá más que flores Sueños tan queridos, que los sabe Dios Espera impaciente que vuelvas a mí Cantarán al viento la dicha de amar No importa mi vida, vino de adorada Yo sé que algún día, no en tiempos lejanos Te volveré a ver, volveré a besar tus labios divinos Tu boca airete, feliz como ayer me hablará de amor Y así nuestras vidas, unidas por siempre Así eternamente, vivirán muy juntas Y en el nido hermoso, no habrá más que flores Sueños tan queridos, que los sabe Dios Si te volví oえる, es muy купitas De una buena gente Solví o cualquier justo Gracias ¡Es noASH Hola Hola